Un saludo Encuentro Un saludo Un saludo Un saludo Juan Bello y yo sé par Fernando y Aé No, este peor es el que gana cancha, gana partido o terminamos violando la 2. Sí, 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 vamos. No, este peor es el peor. Ya terminamos, gana partido. No, es que yo jugué. Muy bien. ¿Qué te pasa, amigo? ¿Socio? ¿Qué te pasa? Vamos a jugar, este es el pastel de la lima. No le apareció, ¿dónde o dónde? Cállate, yo me presento en un gelapasito. ¡Hace mucho ruido! Bien, 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 ya te voy, guapo. Oye, por la Vuelta Olímpica hay que jugar para la lima. 1-0 ganó el Vuelta. 1-0 ganó el Vuelta. ¡Ay, buje de puta Vuelta! Oye, hermano, lo vi de ahí acá. ¿Dónde está el Vuelta? 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 No, 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 no. ¡Maldita, vuela! No, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 4-2 ganado de los 4-2 velos 5-2 6-2 6-2 6-2 6-2 7-2 7-2 8-2 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 9-1 9-1 9-1 10 10 11 10 10 10 11 12 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 13 12 13 13 14 16 17 16 17 16